Pues llegadas estas fechas, todos los años, hay una concentración de motos, más que concentración es una quedada motera, que ya es un clásico en todos los calendarios, en todas las agendas de todos los que se aprecian del mundo del motor en toda España. Hablamos de la quedada motera, pirata del asfalto que organiza en Pasaldez, precisamente esa asociación. Esto nos acompaña Juan Domínguez, Juanillo para los amigos, Juanillo, Juan, buenas noches. Y nos acompaña Guillermo Rodríguez, que son los responsables prácticamente de poner voz y poner cara a esta asociación. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, Javier. No sé, Juan, por ejemplo, en esta ocasión hablamos de que quedada, porque ya son muchos años, creo recordar que 8 años como quedada motera, pirata del asfalto en Pasaldez, ¿verdad? 8 años ya, un dato ya. Entonces ahí seguimos ahí, bueno, de momento vamos muy bien. Esperamos llegar a 9 y a muchos más, claro. Cuéntanos un poco, fechas. Pues mira, pues comenzamos el viernes día 22 con la apertura de inscripciones, es un día más tranquilito, más relacionado con la gente y tal. Y luego ya, pues el día sábado 23, cuando es el día fuerte, el día grande que tenemos, pues tenemos unas redes de actividades, que empezaremos también con las redes de inscripciones para todo el mundo que quiera asistir o lo que quiera. Empezamos a las 10 de la mañana para la gente que se pueda inscribir. Y bueno, después de las inscripciones, pues tenemos también ahí un, damos un desayuno para todos aquellos inscritos. Y luego, pues ya daremos alguna ruta. Una ruta, vamos a ir hasta Castronuño, pasando por varios pueblos, pasaremos por Faldez, La Seca, Nava del Rey, Alaejos, hasta Castronuño. Y ya en Castronuño, tomaremos un tentempié en los aperitivos que nos delitan ahí en el, ahí donde Diego, el herrador, que vemos en el herrador, tenemos un poco de publicidad aquí en el herrador. En la sala de New Garden. En la reunión de New Garden. Y luego allí, después del aperitivo, nos volvemos a juntar y volveremos hasta Pozaldez. Bueno, ahora profundizamos en lo que es el programa, un programa que seguramente usted ya lo ha podido ver en muchos establecimientos de Medina, porque, y bueno, y en toda nuestra comunidad, porque hasta cualquier punto se han marchado los muchachos de Piratas del Asfalto para colocar este cartel. Como ven ustedes, octava quedada, días 22 y 23 de mayo. Guillermo, habéis mirado ya el cielo, va a ser bueno, porque otros años ha hecho malísimo, ¿eh? ¿Esto ya cómo va a ser? ¿Qué notáis? Hemos tenido de todo. Hemos tenido años que ha llovido algo, hemos tenido años que nos ha llovido demasiado y nos hemos tenido que cambiar de sitio. Años que nos hemos quedado como cangrejos del calor y, bueno, en principio este año que las temperaturas parece ser, parece ser que son más suaves que otros años, que para la moto es bueno y va a estar, pues bueno, entre soleado, un poco nublado, pero vamos, yo creo que va a ser muy bueno para que la gente disfrute de un fin de semana bueno de motos. Yo no sé, ¿cuántos esperáis venir o juntaros este fin de semana? Bueno, la media últimamente ronda de inscritos los 350, depende un poco, unos años más, otros años menos, depende del tiempo, pero luego de gente que va y viene, pues de todas las provincias de, bueno, pues Valladolid, Salamanca, incluso de Madrid o gente de, bueno, pues de fuera de la comunidad y demás y, bueno, pues siempre gente suele haber mucha y, bueno, pues alrededor de unos mil siempre suele pasar. O sea, entre gente que va bien y demás suele pasar, pues eso, unos mil. Lo que pasa es que, bueno, luego en inscritos se queda aproximadamente una media de 350. ¿Va aumentando en estas ocho ediciones ese número de inscritos o se mantiene? A ver, empezando desde la primera hasta esta última, vamos, hasta la séptima, ha ido aumentando poco a poco. Sí que es verdad que hemos tenido picos, pues eso, por el tiempo, lógicamente, pero de los ciento y poco que tuvimos la primera vez a, ya te digo, a los casi 400 que tuvimos hace dos años. El año pasado me parece que se quedó en 300 y poco, con lo cual, ya te digo, una media de 350 estamos teniendo en estos últimos años. Con lo cual, para nosotros y para todo el operativo que tenemos y la gente que somos, pues para nosotros bastante bien está. Juan, antes me comentabas la programación. A las ocho de la tarde del viernes, apertura de inscripciones. Pocos, ¿no? Ese día, poquitos. Sí, ese día es un día tranquilito, que, bueno, se acercan los más cercanos por aquí de la zona, para echar un vistacillo, verla cómo va el tema y eso, vamos, es un día muy tranquilo. Y después tenéis música hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí. O después de aguantar, ¿empecéis a las diez, puede aguantar hasta las diez y media o hasta las tres? Eso depende de la gente, de lo cuerpo que tengamos cada uno y podemos aguantar. Y ya empecéis a la siguiente, a las diez de la mañana, con apertura de inscripciones y desayuno pirata. Contadme, Juan, Guillermo, que era de los dos, ¿en qué consiste, cómo es un desayuno pirata? A ver, porque conocemos otros desayunos, pero el pirata como que no lo conocemos mucho, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, es un desayuno muy variado que tenemos porque ahí todo el mundo puede su café como quiera, con leche solo cortado, té manzanilla polio-menta. Y también luego, pues bueno, hacemos una sopa de ajo, pero la gente, o que haga calor, la gente les apetece poner una sopa de ajo. O sea, primero el café y después la sopa de ajo. O al revés, ¿no? Cada uno que quiera con piel o el que quiera, que ahí está abierto para todo. Oye, ¿quiere un sopa de ajo? Pues toma sopa de ajo. ¿Quieres café? Pues toma café con leche. Que quiera un chupito, chupito. O un chupito, el que quiera, que quiera cada uno el cuerpo. Siempre tenemos unas magdalenas que también nos, gente nos necesita con ellas, nos nos dona. Unos bizcochos también muy ricos y pasta de la zona. O sea, que habéis puesto ahí pirata, pero es como el de Medina del Campo, el desayuno, ¿no? Un café con unas pastas, una magdalena, ¿no? Lo hemos puesto un poco más a lo bestial, porque ahora en este tiempo una sopa de ajo prácticamente apetece menos. Pero la gente las, y las hacemos porque la gente las pide, las quiere. O sea, que los moteros, todo el mundo, las sopas de ajo es un plato preferido, ¿no? Un plato muy, muy... Para que te hagas una idea, los regalas por la mañana, los vendes por la tarde. A la gente le gusta. Es que es así. Es que además te llega al final la gente y te lo pide. O sea, que 10 de la mañana, esas inscripciones que van llegando ya los moteros y cafetito, o lo que estamos comentando, o sopa de ajo, con sus magdalenas de la zona. Sí, sí. Que son muy buenas, con sus pastas. Toda la bollería y todo el bizcocho que damos, todos de la zona. Y ya una vez que habéis calentado el cuerpo, empiezan a calentar motores y a las 11 os ruta. Veo que Pozaldez, La Seca, Rueda, Nava del Rey, Alaejos, Castronuño, es la ida. Exacto. Para ese en Castronuño y qué es lo que hay que enseñar. Bueno, en Castronuño es lo que Diego crea oportuno. En principio siempre estamos en conversación con él para ver cuántas personas podemos tener que puedan ir en la ruta, para él, lógicamente, saber un poco aproximadamente lo que tiene que echar o no. En el 2011 ya estuvimos allí, por eso hemos repetido, porque se portó muy bien y la gente quedó muy contenta. En su día puso paella. Esta vez su idea no es poner paella, sino es poner otra cosa. Entonces lo queda un poco ahí pendiente en función también de la gente que esperemos o cómo vayamos viendo un poco el tema. Oye, sobre las 11, la salida, más o menos a qué la llegaréis a Castronuño. Bueno, se supone que a las 12 menos cuarto, por tiempos que hemos tomado y demás, sería 12 menos cuarto, porque piensa que no se mueve lo mismo dos motos que a lo mejor 300. Los cálculos son esos, porque nosotros siempre vamos, bueno, pues lo que exige la vía, aproximadamente unos 10 kilómetros por encima, siempre, por no acortar demasiado y no interferir mucho en el tráfico. Y entre ida y vuelta aproximadamente son unos 100 kilómetros, con lo cual siempre pedimos a la gente que vaya con el depósito lleno. Bueno, hay gente que viene de Madrid y andará un poco más apurado, entonces, bueno, pues que pare en la estación, cualquiera de las tres estaciones de Medina del Campo, que pare, que eche. Y los de la zona, pues bueno, que estén siempre con el depósito lleno, más que nada por eso, porque lógicamente van a ser 100 kilómetros, vamos, entre ida y vuelta, y bueno, pues esperar que la gente disfrute y que no pase absolutamente nada en la ruta, que es lo más peligroso en ese sentido, pues bueno, pues porque tienes que andar haciendo cortes de tráfico y un poco todo. Ya los permisos ya los tenemos todos concedidos, con lo cual no hay ningún problema. He visto que la ida es por un sitio y la vuelta por otro. Pollos, Tortesillas, Serrada, Matapotuelos y Pozaldez. Es la vuelta. ¿Qué dicen las personas cuando pasan por los 300 motos ahí? ¿Qué dicen? ¿Están asustados o no? No, a la gente les guste. Como ya siempre vamos a hacer unos relevos, como decía Guillermo antes, para hacer los cortes de las carreteras y tal, pues siempre ya se va anotando contra el centro. Luego entramos pitando y la gente sale a la calle y sale aplaudiendo y ve, ve, ve. O sea, que no les disgusta a la gente, como todas las cosas, que les disguste, pero normalmente nunca hemos tenido quejas absolutamente de nada en ese sentido. O sea, que estamos hablando de tomar un aperitivo en la sala New Garden, que es como se llama, de gastronomía. Y después, a las 3 de la tarde, comida popular. ¿En qué consiste la comida? Yo me doy cuenta que entre bailes y comidas y hay desayunos, os pasáis ahí... Al final no es una peña motera, es una peña gastronómica. No, bueno, vamos a hacer un plato que ya hicimos hace unos años y que la gente siempre nos pide que van a ser callos con garbanzos. Además, dicho así, callos con garbanzos, no garbanzos con unos pocos callos. Callos con garbanzos que, bueno, pues nuestros cocineros harán como todos los años, bien. Y, bueno, pues luego las felicitaciones siempre se los dan a él, lógicamente, porque es su trabajo a todos los cocineros que hacen. Bueno, pues en el cual el capitán de los cocineros es Pedro, pero, vamos, en ese sentido, toda la gente que colabora, incluso alguno más del pueblo que siempre colabora, en traernos la leña, en la cazuela, no sé qué, está echando una mano. Y, bueno, pues se ha pedido callos con garbanzos porque es lo que nos pide la gente. Pero, bueno, intentamos un poco variar, porque siempre cuando vas a una concentración, siempre en todas las concentraciones, lo típico es paella. Paella, todo paella. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos variar. Igual que intentamos variar siempre la ruta, pues intentamos variar también siempre el plato de comida. Hablamos de comida popular. Tres de la tarde. Y después a las cinco, para bajar la comida, hacer la digestión, unos buenos monólogos de una monologuista que es un espectáculo, ¿eh? Verás un serra ahí. Sí, sí, en verdad, cuando no. Es, bueno, pues está participando en diferentes concursos, ha ganado ya bastantes concursos y, bueno, ya colaboró con nosotros hace tiempo en una quedada. Colabora todos los años en la entrega de regalos del hospital, que hacemos todos los años, en romper un poco el hielo con los niños. Y, bueno, pues este año se lo hemos pedido otra vez. Y, bueno, pues colabora con nosotros y hay que puntualizar que no nos cobra absolutamente nada, con lo cual es de agradecer también. Porque si no, lógicamente, esos precios también que tenemos, anticrisis de seis euros, pues para dar todo lo que damos con los sorteos que damos, las rutas, permisos, seguros, ambulancias, la comida, etcétera, etcétera, pues, bueno, pues no podríamos hacer, lógicamente, por seis euros todo lo que hacemos. Y yo con las siete sorteos, ya para cerrar la quedada, ¿qué sorteáis? Bueno, y sorteamos, depende de, porque aquí, toda esta gente de colaboradores, que de aquí les damos todas las gracias. No vas a levantar el cartel, porque hay muchos, ¿eh? Aquí para que veas, sí. Vamos a ver, sí, fíjate, eran todos los espectadores, la cantidad de colaboradores que están con vosotros en esta quedada, ¿eh? Sí, en una o cien aproximadamente. Sí, 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 sí. Que nos falla, son siempre fieles, y es más, se van apuntando más gente todavía, que de aquí les agradecemos toda su colaboración, a toda esta gente de colaboradores, tanto gente que desinteresadamente nos ayuda, del pueblo, gente, amigos, a poner recetas a este evento, claro. Y ya acabáis, y antes comentaba Guillermo que seis euros y tienen derecho a zona de acampada, desayuno pirata, detalle pirata, ruta, comida y sorteos, en fin, hablamos de un precio prácticamente anticrisis o simbólico, ¿no? Por cobrar algo, porque fíjate. Sí, sí, la verdad que es un precio que, vamos, ya solo te va por el deseo de pirata, si te quieres tomar dos cafés y tomas un chupito de madena, ya has pagado los seis euros. Por eso digo, ¿no? Un menú del día ahora mismo, mínimo, mínimo, te vale ocho euros, aproximadamente, en algún sitio habrá más barato, pero vamos, con todos los que das, y luego el sorteo, que te puede tocar, por ejemplo, una noche para dos personas en la casa de Pozaldez, o te toca un circuito termolúdico aquí en el balneario, o te toca un estuche de vino de cualquiera de las bodegas que ha colaborado con nosotros. Entonces, hay muchas cosas que, al final, pues bueno, la gente cuando se lleva por seis euros, a lo mejor ha triplicado la inversión en ese sentido por todo lo que se lleva. Pero bueno, aquí lo principal, como siempre decimos, es que no vamos a ganar dinero y que todo lo que sacamos lo hacemos para el acto que tenemos, el segundo acto que tenemos importante, que es el de la entrega de regalos para el hospital, que hay en Navidad siempre, con lo cual, que sepa la gente que nosotros, lógicamente, no vamos y por eso mantenemos esos precios. Oye, más o menos 300 inscritos. Los 300 tienen derecho, con esos seis euros, a todo lo que estás comentando. Pero, por ejemplo, ahora vienen cuatro amigos de Madrid en un coche. ¿Qué hacen? ¿Para comer? ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden comer el plato? Se sacará las inscripciones porque hay gente viniendo de Madrid por seis euros, comer lo que van a comer, etcétera, etcétera, se van a sacar la inscripción. O sea, que para poder optar a cualquier cosa, aunque no vengas con el moto, tienes que escribirte y puedes optar igual a los sorteos, comida, de las acciones piratas y todo, ¿no? Exactamente. Es más, mira, el año pasado, que tenemos unos amigos de Madrid, que si eso no nos falla nunca, pues el año pasado, un problema que tiene un brazo uno de ellos, Un hombro. Y vinieron en el coche. O sea, vinieron solamente a nuestro evento, vinieron en el coche, los que se van a perder, en el coche. Ellos pagaron suscripción, como todo el mundo, se pasaron ya con los otros, comieron y todo. Fueron a la ruta los últimos en el coche y todo. Detrás de la última moto, ellos en el coche, está la ruta. La peña motela, pilatas del asfalto. Durante el resto del año, ahora mismo, tenéis la quedada. Después, ¿qué hacéis? ¿A dónde acudís? Bueno, pues siempre a todas las concentraciones, o intentamos acudir todos, a las concentraciones que hay por la comarca o fuera de la comarca. Por ejemplo, luego tenemos la de motopincia de Fresno, el siguiente fin de semana. Seguramente ya se está oyendo que en Medina se va a hacer una sobre el 18 de julio, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues intentaremos colaborar también con ellos. Pero que no lo hace el motoclub de Medina, ¿eh? El motoclub... No, no, no. Que estamos acostumbrados a... No, no, no. ...vía de Medina. Lo hacen a... Bueno, hay dos motoclub ahora de Medina, que están ahí un poco, bueno, pues se están haciendo y bueno, pues ellos ya saben que con nosotros pueden contar para cualquier cosa, para preguntas, dudas, o si tenemos que echarles una mano. Y luego, bueno, pues un poco en función vamos... Bueno, pues moviéndonos un poco por ahí. La ruta sí que es verdad que ahora también es verdad que, bueno, pues que no todo el mundo de los piratas trabaja. Bueno, pues cada uno tiene una situación personal diferente. Entonces, las rutas ahora mismo no era como antes, que salías todos los fines de semana y demás. Bueno, pues vas ajustando un poco y vas intentando salir en ruta en lo que se puede o cada uno lo que puede, lógicamente, según su situación económica. ¿Hasta cuándo la moto? ¿Hasta después de San Antonio, por ejemplo, octubre, noviembre? ¿Lo voy a aguardar o vosotros estáis todo el año con ella? No, estamos todo el año. Siempre hay... Cuando te quiere sacar una cosa, acaba el verano, pues luego empiezan también pingüinos, motauros, motauros, las nieblas, las nieblas que prácticamente es casi todo el año. Vamos con el intervalo de un mes a otro mes, pero siempre hay algún evento para poder asistir. En la actualidad, ¿cuántos socios sois? Bueno, aproximadamente unos 40, 45. 46, luego, sí. 46. Siempre cuando pasa un evento de estos, al final siempre se apunta a alguien. O sea, cuando ve cómo lo organizas y ya ha venido otras veces y demás, igual que en la entrega de regalos, siempre hay alguien que llama a la puerta, nos llama, oye, que yo quiero ser, ¿cómo se puede ser o cómo no se puede ser? ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer? Y a partir de ahí vamos creciendo poquito a poco. O sea, que vosotros no os mantenéis, sino vais creciendo poco a poco, pero vais aumentando el número de amigos. Siempre es mejor subir poco a poco, porque es la manera de controlar estas historias, porque lógicamente para crear todo esto, nosotros ya llevamos desde febrero organizando este tema, reuniones poquito a poco, cómo qué vamos a hacer, cómo no hacemos, buscando los patrocinadores. Entonces es un trabajo de muy larga distancia, igual que lo de la entrega de regalos, empezamos justo nada más que termina el verano, la que dada siempre es después de Motauros, cuando empezamos a organizarlo. Entonces, pues poquito a poco hay que irlo haciendo y si hay mucha gente, pues al final son muchas opiniones y es más complicado. Lo que pasa es que vosotros ya sois, os estáis consolidados, además que hacéis las cosas bastante bien y casi con llegar ahí a los establecimientos, pues seguida se prestan para ayudaros, ¿no? Tenéis mucho problema, ¿no? Sí, tenemos una suerte bárbara, con todos los patrocinadores, sin ninguna pega, incluso algunos se les olvidan, nos recalcó, oye, que este año no me habéis pedido una colaboración, o sea, no faltan ni directamente acceso a ellos, ya ellos mismos nos lo comunican. Oye, que este año quiero colaborar, por lo menos en el cartel. O sea, que la verdad es que estamos súper contentos con ellos, súper contentos. Parece mentira, Guillermo, que un pueblo como Pazaldez, ¿cuántos habitantes sois? Empadronado, si no me equivoco, 570 más o menos. Pues tenga una concentración, una quedada demoteada como esta, que se va consolidando, esto al principio yo me acuerdo que parecía ahí una locura, y de repente poco a poco ya se ha consolidado, y los propios vecinos son conscientes. Sí, para que te hagas una idea, en Pazaldez, bueno, siempre he dicho que Pazaldez, o que somos pocos, somos de culo inquieto, entonces siempre estamos haciendo cosas, estamos todo el año haciendo historietas, y los primeros años yo me acuerdo de la gente, pues, mira, nos miraba como unos locos, que hacen estos aquí viniendo con motos, los motos, motos, y bueno, pues poco a poco ellos mismos, incluso ya saben que antes de las 11, ellos suben, la gente del pueblo, los ancianos, la gente más mayor, o los niños, suben y recorren las calles, o se quedan en las calles, para ver cómo pasa la caravana de motos, cómo va pasando para hacer la ruta, con lo cual en eso estamos muy contentos, y muy agradecidos también al pueblo, porque, a ver, primero nos dejan todas las instalaciones, bueno, sabes que son dos días o día y medio, que bueno, pues que siempre quieras que no causas alguna molestia, pues bueno, no dejan de ser ruidos, para aquí y para allá, motos que van, que vienen, y para la gente mayor, lógicamente, que está acostumbrada a una tranquilidad en un pueblo, pues bueno, que vayamos nosotros con las motos, pues quieras que no, por un lado es una novedad, está bien, pero también es algo de molestia, con lo cual, pues es de agradecer que ellos estén siempre ahí con nosotros. Lo que parece mentira, tanto tiempo, meses, organizando esto para unas horas, ¿no? Es decir, fíjate, ya se pasó, tanto esfuerzo, tantos, que hemos pateado tantos establecimientos, tantos hilos que hemos tocado, pero pasa, es que hay que hacerlo, si las cosas para hacerlas bien, tienes que ir muy despacito, poco a poco, para que las cosas puedan salir bien, claro. Pero pasa en todas las cosas, mira tú aquí en Medina, por ejemplo, con la asociación, Taurina, vamos, de los cortes y demás, con el toro de la feria, si están todo el año, termina ya el S, y al siguiente fin de semana, ya se van casi de viaje, a recorrer toda España, para buscar toros para el toro de la feria, con lo cual. Pero pasa una cosa, además, que has puesto un matiz interesante, ellos casi no disfrutan del toro, y vosotros a lo mejor tampoco disfrutáis de la quedada, porque estéis más pendientes, de que salga todo bien, pero casi disfrutáis más, si vais a una concentración, de alguna localidad, que con los vuestros. Los que organizan, nunca disfrutan. Claro, por eso te digo, tanto esfuerzo. El disfrute es sabiendo luego el reconocimiento que tú tienes, o sea, al día siguiente, o a los dos días, el leer en internet, en la prensa, o en cualquier sitio, mensajes, whatsapp, o todo, que te llegan de agradecimiento, y de lo bien que ha estado todo. Ese es el, cuando realmente empiezas a disfrutar de lo que has hecho anteriormente. Durante el evento no te da tiempo, porque estás pendiente de todo, de cualquier detalle, de todo. La gente, claro, va, llega, se sienta, paga la inscripción, va bien, que es a lo que va, lógicamente, a disfrutar. Nosotros estamos ahí, cuando nosotros vamos a las otras, son los otros los que organizan, los otros los que tienen que estar pendientes, nosotros vamos a disfrutar, comemos, bebemos, y cuando nos cansamos, nos vamos para casa, nosotros no, cuando ellos se van, nosotros nos tenemos que quedar a recoger. Entonces, bueno, pues eso es un poco el tema, y es que es así, pero lo hacemos por lo que lo hacemos, nos gusta, y punto. Y sobre todo, que merece la pena, ¿no? Merece la pena ese reconocimiento, después que hay, fíjate, que todo el mundo hable bien, de la quedada, de Pozalde, del nombre del pueblo, que salga a relucir, ¿no? Para bien. Si hablara mal, si la gente hablara mal, hubiera salido algún año regular o mal, no hubiéramos llegado a los ocho años que vamos a llegar ahora, este fin de semana. Ya se habría acabado esto. Y normalmente, normalmente no tenemos ninguna queja por nada de nadie, al revés, todo muy bien, fabuloso, la gente muy contenta, y ya la gente pregunta, oye, ¿cuándo este fin de semana o que viene? ¿Es que no tengo la fecha? No lo sé. La gente ya te va preguntando por la calle. El lugar, que no le hemos dicho, el frontón municipal, ¿no? Donde siempre, ahí ya está, ya habéis escogido, ya elegido ese sitio, ¿no? Para que sea siempre ahí. Consolidado. Tanto es así, que yo creo que ya el ayuntamiento, ya se está pensando el hacer, el frontón cubierto, pero vamos, bueno, fuera de bromas, ya es un sitio que, bueno, intentamos con mucha humildad, hacer el trabajo lo mejor posible, y que la gente disfrute, y que disfrute de la moto, y si no tiene moto, que disfrute del evento. ¿Qué tal se porta el ayuntamiento? ¿Se porta bien con vosotros o no? Es un ayuntamiento ahí... Yo, que lo diga Juanillo, que yo estoy metido dentro, yo no puedo hablar. ¿Se porta bien el ayuntamiento? ¿Se puede portar un poco mejor? La verdad, hombre, la verdad, no hemos tenido una queja, siempre las instalaciones, siempre se han cedido, sin ningún problema absolutamente, sobre todo, también nos apoyan un poquito, económicamente también, todo hay que decirlo. Bueno, hay que decir a los espectadores, que Guillermo, es concejal del ayuntamiento de Pozaldez, por lo tanto, no creo que se porte mal con vosotros, ¿no? Siendo concejal. Hombre, siempre tenemos un... Yo me abstengo, pues no... Pero vamos, aparte de todo eso, de que Guillermo sea, parte del concejal y tal, la verdad, es que el ayuntamiento, siempre se ha portado muy bien. Para todo, no como esto lo pega, absolutamente de nada. De aquí, de verdad, que es que no... Nada, ni un... Esto de... Oye, es que no puedes hacer esto, no, no, al revés. Todas las felidades, todas las propuestas, todo. Y si alguno va, como lo hemos comentado, por ejemplo, que quiere pernoctar la noche de viernes, ¿lo puede hacer allí o no? Sí, tiene la zona... ¿Alguno lo hace? ¿Alguno lo duerme? Sí, en la zona de las piscinas, tiene para montar sus tiendas, tiene allí los servicios, las duchas, y si no, bueno, pues tiene los establecimientos, bueno, tiene lógicamente la casona rural de allí, de Pozaldez, o luego, bueno, pues tiene aquí los establecimientos, entre ellos el balneario, a lo del balneario, lógicamente, porque nos patrocina, y el resto de establecimientos que hay en Medina, lógicamente. ¿Pero suelen pronostar alguno o no? En la casona sí, en la casona sí que suele hacer, luego ya lo que son las piscinas municipales, se ha quedado siempre alguno, pero siempre depende del tiempo, si hace muy bueno, se queda, y hay gente que, por ejemplo, que depende un poco cómo haga, se trae las cosas, por si acaso, bebe demasiado, y ya se queda. Ya se queda. Oye, ¿qué notáis que llegan hasta la quedada? ¿De Medina, de Valladolid, de León? ¿Qué notáis? ¿De dónde llega gente hasta la concentración? Principalmente, lógicamente, es la zona de la comarca de Valladolid. Tienes Carpio, tienes Medina, tienes Laguna, Matapozuelos, Valladolid Capital, pero luego también, pues eso, lo que tú dices, Salamanca, León, Madrid, ha venido gente incluso de Cádiz, en su día, de Barcelona. En los más lejanos, Cádiz y Barcelona. Sí, pero bueno, depende cada año, y bueno, pues ves un poco, siempre en función, ves un poco la animación, en función de cómo marca el tiempo, pues eso, como te he dicho, si ahora el tiempo, sabemos que el sábado va a ser bueno, ahora por ejemplo, hay mucho movimiento de, bueno, pues gente que quiere ir a montar ahí las tiendas, para vender artículos moteros, o historias de esas, bueno, pues te llaman más a menudo, oye, yo puedo montar allí, no sé qué, sí, para que vayan, que monten y que den ambiente, que es lo que interesa. Por ejemplo, uno que quiera estar a las 10 de la mañana, el sábado, cualquiera saldría de Santander, o el día antes saldría de Santander, por ejemplo. Bueno, ellos saben perfectamente, se calculan vía internet, o con el GPS que tengan en la moto, se calculan, bueno, si no me equivoco, Santander, Pozalde, serían unas tres horas, tres horas, si no me equivoco, pero bueno, ellos más o menos se calculan, el que vaya a venir de allí, seguramente se venga el día anterior, salga de trabajar, y se venga a la hora que llegue, llega a Campa, cena allí con nosotros, seguramente, y al andar. El año pasado vino un asturiano, vino a Asturias y se presentó el viernes, lo hacía malísimo, y el tío ya se quedó ahí, que luego no lo dejamos acalpar, porque lo hacía malísimo, iba el tío, y bueno, hay unos retos del ayuntamiento, ahí dormimos, dormís anoche allí, no pasa tampoco tan eso, en vez de montar la tienda de campaña, pues dejamos ir, y ese salió el día antes para estar preparado. Oye, ¿qué motos, la moto, por ejemplo, menor cilindrada, ¿qué moto es, la que suele acudís, que es de las que tengáis un poco vosotros por descripciones? Cuide de todo. También hay de todo, hasta de 49, venían a hacer la ruta completamente. Tenemos motos antiguas, o motos clásicas, pero de todo tipo. Pero también uno de Toro, que venía con la Vespa, ese siempre viene con el carro, con la Vespa montada, y luego se va a hacer la ruta, luego de mojados o portillo, nos vino el de la BMW con la Scute, vamos con el SIDECAR, con el SIDECAR. Bueno, de todo. Y hay cilindrada de todas características. ¿Y mujeres? ¿Cada vez hay más conductoras de motos? ¿Notáis que este tipo de quedadas se acuden o no? Sí, 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 sí. Es como todo, tú ahora vas por Valladolid y ves que cada vez conducen más autobuses, pues esto es igual, las motos, pues igual. Pero me refiero un poco, no que tengan moto a nivel particular para salir por su domicilio, digo el tipo de quedadas, que suelen acudir las mujeres, cada vez más. Sí, cada vez se van a hacer. Han pasado del asiento del copiloto al de piloto. Y te das más cuenta, porque nosotros nos fijamos más, que es una chica, nos fijamos más, que se me juegue a ser un chico, yo por lo menos. Pero no, si él tiene coleta, pues era así que te acaso a ver si es una chica de un chico, y ya te das cuenta, a ver si es una chica, mira otra más, motera. O sea, que si te das más cuenta por eso. Va sumando, va sumando, ¿no? sí, lo malo es que hay que estar más atento. ¿Y los demás de edad, por ejemplo, de dónde, qué edad puede tener, de dónde puede venir? Por otros años, hablamos un poco así. Bueno, de edad, los otros, ¿cuántos años tienen estas parejas? No, ya están jubilados. Pero te digo, pero que son uno y la edad, si te das una espera de edad. Hay de todo, hay de todo. Pero bueno, también ves en plan cachondeo, vamos a decirlo así, entre comillas, por los padres que llevan a su hijo, a su hija, con las motocitas estas que hay de plásticos, que van ellos con las piernas ahí moviéndolas, o no sé qué, les ponen el casco, bueno, pues hay un poco de todo. La verdad es que en ese sentido tenemos variedad y aceptamos de todo siempre y cuando se porten bien, lógicamente. Pues ya lo saben ustedes, si quieren acudir con o sin moto, la cita de este fin de semana es en Pozaldez. Viernes, a las 8 de la tarde, tenemos esa apertura de inscripciones y a las 10 comienza la música. ¿Quién va a actuar? No me habéis dicho, pone ahí música hasta que el cuerpo aguante. Sorpresa. 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 Lo tenemos ahí. Sí. Yo voy a la siguiente, apertura de inscripciones, 10 de la mañana con ese desayuno pirata. Yo me estoy planteando lo de las sopas de ajo, no sé si, según te levantas de la cama las sopas de ajo como que a lo mejor no... Bueno, pues te tomas primero un cafecito con una madalenita, una pastita, bueno, ahí de Pozaldez, por ejemplo, un bizcochito de ahí de... ¿Cómo se llama este pueblo? El coche, ¿se me ha ido ahora? ¿De dónde? De Nueva. No. No hay sitio buenos con los bizcochos también. Y después una sopa de ajo pues queda el cuerpo súper sentado. vayamos a la moto y que vayas un poco reguido la moto. No por otra cosa. Y ya, pues a partir de ahí juega hasta la noche. Luego ya a las 7 con esos sorteos ya cada uno, ¿no? Sí, colorín colorado. Ya cada sorteo ya, pues nada. Se suelen ir cada uno a su casa y luego quedan, bueno, pues un poco los de Medina, la zona más cercana, se quedan ya hasta que ellos se quieran ir y ya se cierra todo y ya recogerán. Y el presupuesto de esto, ¿cuánto es 7? A ver, pues bueno, tenemos un poco de todo. La verdad es que intentamos, para mantener ese precio, intentamos buscar, o sea, ya nos volvemos un poco marujas en ese sentido, buscar lo más barato en todo, sin perder calidad. Entonces, bueno, tampoco ahora mismo no te lo puedo decir calculado porque hasta que no termina la quedada no terminas exactamente el presupuesto. Pero bueno, hemos tenido años de a lo mejor 5.000 euros y a lo mejor otros años de 3.000, 2.000, depende un poco de lo que quieras, pero es que a nada que te quieras meter en unos carteles, hacer carteles, entradas, ambulancias, seguros, demás, es que te pones en 3.000 euros en nada y de ahí para arriba, para arriba. Y vosotros, el momento más esperado de la ruta, ¿no? Sí. La ruta es cuando ya regresáis todos de la ruta, que no ha pasado nada, ya queda lo mejor, lo más simple de allí que es la comida y los monólogos. El último trago es el repartir la comida un poco para que la gente no espere y demás y a partir de ahí ya va todo un poco roda. Pues Juan, Guillermo, muchísimas gracias que lo paséis fenomenal tanto vosotros como todos los moteros, los motoristas que se acerquen este fin de semana hasta Poza al DED que no haya que lamentar ninguna desgracia que nunca la ha habido, me parece, ¿no? Nunca ha habido que lamentar nada así que haya que resaltar. Un accidente solo de una persona de Laguna que encima ahora este año pasado se hizo socio nuestro que desciende además de Poza al DED pero bueno, tuvo una salida de vía según salida de Poza al DED en la gasolinera que está cerrada pero bueno, ahí en la gasolina la curva se salió, no pasó nada gracias a Dios pero del resto nada. ¿Alguna anécdota de alguno que se queda sin gasolina y poco más? ¿Y qué hacéis? Cuando uno va, por ejemplo, si yo me jodí a la ruta que llegáis a Laejos y se queda uno sin gasolina pasando por Laejos ¿qué hacéis? Pues yo me acuerdo de la verdad que encima me tocó a mi otro compañero a monje porque vinimos a los dos y no me sabía que se casó una pareja más un matrimonio me sabía que se casó y ¿qué hacemos ahora? Pues nada, yo me quedé con la mujer ahí está encima hasta la que hay una chupa de agua de miedo y otro compañero se fue a la gasolina con otra moto una garrafa de gasolina Intenta solucionar un poco las cosas Me tengo la garrafa llenar otra vez y otra al tanto barriando Pues que no pase nada y si pasan cosas que sean cosas de estas Efectivamente Que no lo puedas comentar Gracias y mucha suerte Buenas noches Muchas gracias Buenas noches a vosotros